A mediados de los 2000, un documental de Discovery Channel hace mundialmente famoso a Ram Bonjón, un joven practicante de budismo de Nepal. Su historia se consideró extraordinaria y captó la atención de millones y millones de personas, tanto en Nepal como fuera de ese país. Con tan solo 15 años, Ram Bonjón se propuso estar 6 años en ayuno, meditando bajo un árbol para alcanzar la iluminación, tal como hizo en su tiempo Siddhartha Gautama Buda. Miles de seguidores y decenas de periodistas rodearon al joven muchacho durante su práctica. Un reducido grupo de seguidores cercanos afirmaba que desde el comienzo de su meditación no había bebido ni comido alimento alguno. Los más afortunados podían acercarse a 5 metros. Lo cierto es que nadie le vio comer o beber durante aquel tiempo. Tras 10 meses de meditación, en marzo de 2006, desapareció sin dejar rastro alguno. Sus seguidores pregonaban que se había internado más en la selva para continuar su meditación. Finalmente, el 10 de noviembre de 2008, Ram Bonjón reapareció y habló a un grupo de devotos en la remota jungla de Rantapuri, a 150 kilómetros al sudeste de Katmandú. La leyenda de que era el nuevo Buda, el Maitreya, como él mismo se hacía llamar, había comenzado. En este vídeo repasaremos qué fue de su vida desde entonces. Tras esos primeros años en los que Ram Bonjón se elaboró una imagen de asceta, en 2010 una extraña noticia llegó a los periódicos internacionales. Ram Bonjón había golpeado a un grupo de locales que supuestamente se había mofado de él mientras meditaba. Todo ello desgastó un poco su imagen, sin embargo, todo quedó así. Su figura se engrandeció al encabezar una activa protesta para evitar una tradición muy arraigada en Nepal, el masivo sacrificio de animales que tiene lugar anualmente en el festival de Gadimar. Su acción logró salvar a unos 20.000 animales. Sin embargo, Ram Bonjón dijo públicamente que había fracasado porque habían sido sacrificados varios cientos de miles más. Entretanto, fundó una organización que giraba totalmente en torno a sí mismo y le rendía culto absoluto como el nuevo Buda. Personas de diferentes nacionalidades se integraron como monjes y monjas en su organización. Algunos escándalos se sucedieron. Se habla de que se apropió de diferentes zonas bocosas en Nepal donde creaba acampamentos para su organización. Tras limpiar la arboleda sin ningún tipo de permiso. Algunos rumores hablaban del poder de su organización y del elevado nivel de vida que mantenía Ram Bonjón, peso a su fama de azzeza. En 2012, otra extraña noticia alrededor del joven dejó sobrecogidos a muchos. La policía de Nepal anunció que había rescatado a una mujer eslovaca que había sido retenida por los seguidores de Ram Bonjón. Esto fue seguido por la denuncia de que seguidores de Ram Bonjón habían asaltado a cinco periodistas destrozando sus cámaras con las que habían grabado a Ram Bonjón. Unos años más tarde, Ram Bonjón se distanció todavía un poco más de su dañada imagen de azeta al anunciar que se había casado. Pero otra noticia que dejó estupefactos a muchos ocurrió en septiembre de 2018. Bonjón fue acusado de retener y violar durante dos años a una joven monja menor de edad de su organización. Desde entonces, los escándalos se sucedieron alrededor de Ram Bonjón y sus seguidores. En 2019, la policía de Nepal abrió investigación sobre la desaparición de cuatro seguidores de Ram Bonjón que habían desaparecido en uno de los campamentos de su grupo. La policía allanó uno de sus campamentos en busca de estas personas. La policía trabajaba con la hipótesis de que habían sido asesinados por la organización de Ram Bonjón. Durante el allanamiento, se pudo encontrar algunos restos enterrados de productos que podrían haber sido utilizados para incinerar los cuerpos. Al mismo tiempo, se pudo comprobar que los rumores del elevado nivel de vida de Ram Bonjón eran totalmente ciertos. En 2020, la policía allanó otro campamento de Ram Bonjón en busca de pruebas y con la intención de detenerle. Sin embargo, no pudo encontrarlo y desde entonces permanece en busca y captura por la policía nepalí y se ha convertido en la persona más buscada por la policía de este país. La policía ha llenado diferentes lugares de su organización para detenerle, por el momento sin éxito. La policía reúne cada día más pruebas contra Ram Bonjón. Los testimonios y evidencias contra él cada día son más numerosos. Por lo pronto, en julio de 2020, se ha abierto un caso de explotación sexual en el tribunal del distrito nepalí de Sarlaji. Se piden de 12 a 15 años de prisión contra Ram Bonjón y dos de sus ayudantes por el caso de violación continuada de la joven menor de edad denunciada en 2018. Todo parece indicar que muy pronto Ram Bonjón estará en la cárcel. Será un triste epílogo para esta historia que desde el principio tenía un aire de engaño y mentira.